A esta actriz y personalidad hispana, y digo personalidad hispana porque ha hecho radio, ha hecho televisión y ahora más recientemente ha incursionado en el mundo del cine. Y le damos la bienvenida a Celines Toribio. Bienvenida, Celines. Gracias. Ay, estoy feliz y contenta porque estoy en la radio nuevamente. Colegas, colegas. Colegas, ha hecho mucho radio allá en Nueva York por mucho tiempo con Coco Cabrera, ¿verdad? Sí, para la misma compañía, Univisión Radio. Y muchísimas gracias, Osvaldo, Javier, Paula, por este buen recibimiento. Y lo venía escuchando cuando venía manejando para acá. Y te dio nostalgia. Se siente buena. Sí, claro. Y aquí también con el estudio. Y ahora mucho mejor con tu presencia. Oye, cuéntame un poquito porque tú prácticamente es una gran personalidad en Nueva York. Hiciste televisión por un tiempo, hiciste radio también. Y de buenas a primeras decides irte a Los Ángeles hace algunos años e incursionar en el mundo del cine. Bueno, el mayor reto de mi vida hasta ahora te puedo decir. Sí, después de mi gran familia de Univisión Televisión en Nueva York y para la cadena, después de Univisión Radio, dije, bueno, ya. Nueva York, bueno o malo, todo lo que podía darme, pienso que me lo dio en ese intervalo de 15 años allá. Y es donde digo, me voy a Los Ángeles a empezar una carrera desde cero, a vivir por primera vez en mi vida sola, fuera de mi familia. Sin manager, sin peluquero, sin estilista, sin asistente, sin nada, empezar de cero. Y viví dos semanas en un hotel, o digámosle hotelucho porque no tenía cuenta, por supuesto. Le faltó la segunda parte, lucho. Exacto. Hasta que realmente ya conseguí alquilar mi apartamento y empezar de cero, pero en todo. O sea, perderme en las calles, no saber qué instructor tomar, no conocer a nadie, no tener nada. Fueron, qué sé yo, tres meses de retos y depresión a la vez porque me sentía triste. Pero ya después dije, esta ciudad me la meto yo en el bolsillo. Además, esa es un poco la vida, creo yo, del artista por lo general cuando llega a Los Ángeles, ¿verdad? Porque muchos artistas llegan de otros lugares de Estados Unidos, llegan a Los Ángeles, tienen que empezar desde cero, están en el hotelucho, vienen con su mochila al hombro, ¿verdad? Y ahí a empezar desde cero y eso es un poco lo que tú has vivido, ¿no? Sí, mira, y te digo algo, es como dicen los grandes actores, cuando pasas trabajo te da carácter en la vida y para poder comunicar el mensaje de un hombre. Te da como una fuerza, un empuje especial. Como mujer, como hispana, me siento muy orgullosa y agradecida con Dios por darme la oportunidad. No fue fácil, no ha sido fácil y no es fácil todavía. Ya. Porque no pertenezco al Hollywood de las grandes estrellas, pero sí estoy apuntando hacia esa dirección. Claro, estás haciendo algunas películas independientes, que le llaman el cine independiente, el cine del Hollywood hispano, un poco, ¿verdad? Exactamente. Y has hecho ya, ¿cuántas películas has hecho? Tres, mira, tres películas. La primera incluso fue, yo formé parte del equipo de la coproducción ejecutiva, se llama La Soga. Se vio acá en Miami, como en algunos 12 estados de Estados Unidos, y es con Manny Pérez, Denise Quiñones, la X Miss Universo, grandes actores, Juan Fernández. Entonces, en esa hice el papel de coproductora ejecutiva porque conseguí los fondos para hacer el proyecto, cosa que me interesa mucho también la producción. Y también tuve una escena. Ya luego, después, audicioné para hacer el papel de una de las hermanas Mirabal. ¿Conocen la historia que hizo Salma Hayek alguna vez en el tiempo de las mariposas? Correcto. Bueno, ahora se hizo una adaptación aprobada por la familia Mirabal, se llama Trópico de Sangre, y está ahora en HBO On Demand, que se sepa. Ah, mira. Sí, la pueden ver. Trópico de Sangre se llama. Trópico de Sangre, exactamente. Y ahí, pues, el papel principal de Minerva Mirabal lo hace Michelle Rodríguez, la actriz de Avatar, Suárez, y todas esas películas. Y tú haces el papel de... De Mirabal, que es la hermana que todavía sigue viva. Ha sido como la heroína de la familia, porque ella fue la que crió a los hijos de las tres hermanas asesinadas. Es un poco, me imagino, la que cuenta la historia, ¿verdad? De lo ocurrido. Exactamente. La película está dedicada a ella. Para mí fue mi primer papel importante, por así decirlo, porque tuve más de doce escenas. Estuvo ella en el set conmigo todo el tiempo. Ya es una señora de ochenta y tantos años, e ilustre. Es como un patrimonio nacional en República Dominicana. Ya, Celinez, y el proyecto actual es América. América, exactamente. Le doy las gracias a Edward James Olmos, a Sonia Fritz, la directora. Se filmó en Puerto Rico, en Nueva York. Está basado en el libro de Esmeralda Santiago. Sale ahora, marzo ocho, si Dios quiere. Ajá. Y espero que les guste. Ahí hago un papel de una niñera dominicana. Imagínate. Ilegal, indocumentada, que está luchando. Oh, pero bueno. Sí. Bueno, me tocó de cerca, ¿verdad? Porque mi mamá cuando llegó a este país fue niñera, para que veas. Ah, o sea, que... Hay que ganarse los cuartos, de alguna manera. Claro, pero... Que por ahí consultaste con tu mamá y... No, yo lo viví en carne propia. O sea, que no te tuvieron que asesorar mucho, ¿no? Mira, me la pasé súper bien, de verdad. Sonia Fritz es una directora mexicana ya establecida en Puerto Rico. Y es que gran mujer. Yo creo que vamos a seguir trabajando juntas. Qué bueno, qué bueno. Oye, pero aparte de eso, tú también estás involucrada con organizaciones caritativas, según me comentan. Y también tienes una academia o has tenido una academia. Es que mira, después de 15 años de estar en Nueva York, diariamente en la televisión y en la radio, y hacer apariciones públicas, la gente te pregunta y las madres, ay, que mi niña quiere ser como tú, no sé qué. Y a mí me cambió mucho la vida un año de entrenamiento que yo hice en República Dominicana, como refinamiento, etiqueta y protocolo, dominio escénico. Y eso mismo, pues, decidí emprender junto a mi familia. Tenemos una academia allá en Nueva York, en el Bronx, y ya acabamos de recibir la aprobación del IRS para una fundación sin fines de lucros. O sea, que hay que dar, hay que dar para atrás de lo que el público le da a uno, hay que dar para atrás. Bueno, dicen que mientras más se da, más se recibe lo que hace precisamente Oprah Winfrey, que lo acaba de decir en una entrevista reciente. Me imagino yo que todo esto del hotelucho y de estar con la mochilita en Los Ángeles, una ciudad que no conoces, es también un entrenamiento para la actuación, ¿no? Porque te da un poco más de coraje. Sí, aparte quiero de verdad agradecerle a toda la comunidad mexicana de Los Ángeles, y nos escucha a través del internet, porque se han portado tan bien conmigo, he ido a audiciones. Mira, todas mis amistades ahora ya son mexicanos, son la mayoría en ese gran estado de California. Pero qué buena gente, caramba, siempre lo supe, pero fue una reconfirmación. Vivir, tenerlos de vecinos, tenerlos en los restaurantes, de compañeros de clases, y me siento muy, muy contenta de vivir en California. Oye, aquí en Miami ahora haciendo promoción para la película, ¿alguna otra misión importante aquí en la Capital del Sol? Mira, hoy se está llevando a cabo la convención de televisión de medios, de televisión NAPTI, y mi esposo, que es un gran manejador del mundo americano, de una gran celebridad, tiene la responsabilidad de hablar y dar un discurso allá. Y vine a acompañarlo como buena esposa. Qué bueno, qué bueno, muy bien hecho. Que oye, mujeres, no sé, Paula, ¿estás casada? No, 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 no. Eso es otro trabajo. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Bueno, pero te voy a decir una cosa, Selina, si a mí se me aparecen con un anillo, nada menos que en Cannes, en Francia, por Dios bendito, mi caso, al día siguiente. ¿Y cómo tú supiste? Ah, porque yo te vine a enterar. Es una diabla. Es una diabla. Es una diabla. No, pero si te dice esa cosa. Así que a veces es otra tarea diferente, ¿no? Combinar la actuación con todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo de casada tiene? Vamos a cumplir abril 18, dos años. Ah, está de luna de miel. Ay, qué rico. Por eso lo acompaña todavía. A todas partes más. Mira, es que es guapo. Los hombres no se pueden dejar solos. No, porque salen huyendo. Muy bien, muy bien, Selinés. Oye, qué bueno verte, Selinés. Y qué bueno desearte todo el éxito del mundo. Y estaremos muy al tanto de esta película, América, ahora, cuando llegue en marzo, aquí a los cines de Miami. ¿Puedo decir en la página de internet de la película? Sí, cómo no. Claro que sí. América the movie punto net. América the movie, como América la película punto net. América the movie punto net. Y está mi página de internet, Selinés Toribio punto net. Y estoy en Facebook, a ver a la gente de acá de Miami que me mande Facebook. Claro, y Twitter también, Selinés té, con té de tomate. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver.